Un mar de gas se habría encontrado en el sur de nuestro país, en el Chaco, atravesaría tres departamentos. Para hablar de este tema y otros, ya hemos invitado al viceministro de Exploración y Explotación, Carlos Torrico, a quien le agradecemos. Buenos días, viceministro, muchas gracias. Buen día, Diego, buen día a toda la televidencia de Javier Yala. Bueno, hablemos acerca de este mar de gas, como se ha denominado, que se ha encontrado en el Chaco boliviano. Bueno, efectivamente, con la perforación del pozo Boyuy-X2, el pozo más profundo de Sudamérica, se ha descubierto una megaestructura profunda que se extiende por todo el Subandino Sur. Y este Subandino Sur, que es un conjunto de serranías, se abarca en los departamentos de Tarija, Chukisaca y Santa Cruz. Entonces, la magnitud de este descubrimiento puede ser asemejada a, como se decía, un mar de gas. Entonces, el hito más importante es la perforación del pozo Boyuy, justamente que ha sido catalogado como un éxito geológico, y ahora es bastante discutido por los geólogos de distintas partes del mundo. Viceministro, ¿cómo va a ser el tema de la redistribución de las regalías, teniendo entendido que es un megacampo, podríamos decir, o un mar de gas, que atraviesa tres departamentos? Ese tema es bueno que lo aclaremos, Diego, y es muy buena la pregunta. El descubrimiento que se ha realizado con el pozo Boyuy, el hallazgo de gas que se ha alcanzado con la perforación del pozo Boyuy, está ubicado en el departamento de Caraparí, en la provincia de Gran Chaco. Lo que pasa es que la megaestructura se extiende por todo el Subandino Sur, pero lo que hay que hacer es perforar en otras áreas, se tienen 43 áreas de interés hidrocarburífero en el Subandino Sur, en las cuales existen campos en producción como Margarita, Huacaya, y otros como Incahuaz y demás, por citar algunos, y también existen otras áreas de exploración, como Acero, en la cual se va a perforar el pozo Yankahuazú X1, en la que se tendrá que ver en la media de las posibilidades y la planificación de las operaciones, si se puede alcanzar este huamampampa profundo o huamampampa quipé, que se lo ha bautizado en guaraní. Entonces, cuando se perforen pozos en distintas áreas de Santa Cruz o Chiquisaca, y se pueda alcanzar este huamampampa profundo, ahí sí recién ya se van a poner a obtener ingresos por la producción de hidrocarburos de esos megacampos que se vayan a descubrir en esas áreas. En este momento, con el descubrimiento, con el hallazgo de gas y de esta megastructura, las regalías por la producción que se vaya a dar y que va a ser fruto de las pruebas que se van a realizar posteriormente, van a ser determinadas en cuanto a cantidad y calidad, van a beneficiar al departamento de tarifa. En primera instancia, hasta que se empiece a perforar en los otros departamentos. Efectivamente. La norma indica que las regalías se pagan en el punto de fiscalización. Entonces, corresponde al departamento productor la regalía. Ahora, viceministro, ¿se tiene estimado cuándo empezaría a extraerse gas? Ese tema también es importante mencionarlo. Solamente para que la gente tenga idea, la perforación del Pozo Boyuy va a tomar hasta fines de febrero, en el cronograma está 23 de febrero, 650 días de perforación, operación de perforación. Pero antes se realizaron muchas actividades previas, ¿no? Estudios de geología, geofísica, sísmica, obras civiles, lo que es la construcción de camino y planchada, que han alcanzado más o menos 1050 días. Después del 23 de febrero, ¿no? Se tiene proyectado hasta el 25 de abril realizar operaciones de evaluación de la formación y prueba de pozo, prueba de producción. Con esas operaciones se van a determinar justamente, como te decía anteriormente, la cantidad del hallazgo, ¿no? Que la cantidad de gas hallado y los niveles de producción que se van a alcanzar. Entonces, a partir de ahí lo que comienza son las operaciones de tendido de líneas para poder conectar el pozo con la planta de Margarita. ¿Existe alguna estimación sobre la cantidad de TCFs de gas que podría haber en este mar que se ha denominado? Como te decía anteriormente, se tienen que realizar las operaciones de evaluación y la prueba de pozo para poder cuantificar la cantidad de gas que se ha hallado y los niveles de producción, ¿no? Entonces, en ese sentido, las operaciones que se van a realizar después de entre marzo y abril van a ser vitales. Y hay un tema importante. Justamente se ha alcanzado más de, vamos a poner en kilómetros, 7.8 kilómetros de perforación. Estamos casi llegando a los 7.9 kilómetros de profundidad de la perforación. Estamos buscando entrar 100 metros más, que es el límite del equipo, para que se tenga un mayor espesor en la formación guaman-pampa, ya que un mayor espesor incide mucho en esa cuantificación que se vaya a tener y en los niveles de producción. Dice Ministro, ¿se tiene algún detalle técnico respecto a la calidad o pureza, me corrige si así se califica la calidad del gas? ¿Existe? Sí, con la prueba de pozo se va a determinar la composición del gas que se vaya a producir, pero por los estudios previos que se tienen, por las manifestaciones de gas y por todos los aspectos técnicos que se manejan, a esa profundidad se produciría un gas que se denomina en la industria gas seco. No implica que solo sea gas. Un gas seco es aquel que produce en superficie hasta 10 barriles de condensado. Pero esa es la característica. Un gas rico puede producir muchísimos barriles de condensado más. Entonces, la composición del gas, por eso me refería a la cantidad en cuanto a volumen y la calidad justamente en la composición que se tiene, se va a determinar con esas pruebas. Pero los indicios, tanto por la profundidad, las condiciones del pozo, que es un pozo de alta presión y alta temperatura, porque así se denomina en la industria, permite más o menos inferir que sería gas seco lo que se produciría. No nos olvidemos que este pozo ha alcanzado la estructura profunda, una megaestructura profunda a 7.6 kilómetros. Anteriormente, los pozos alcanzaban una profundidad entre 4 kilómetros y 6. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es entrar y encontrar esta estructura profunda a 7.6 kilómetros. Ese es un hito muy importante que va en beneficio de todo el pueblo. Y lo que hay que hacer es planificar, y ya estamos haciendo, tratar de proyectar que los 17 pozos que se tienen programados para perforar el 2019 puedan tener objetivos profundos y traten de alcanzar el guamampampo profundo en las respectivas áreas. Ahora, viceministro, para quienes somos neófitos en el tema, mucha gente que nos estará viendo, llama la atención cómo es que se llega a determinar la existencia de un reservorio de gas a semejante profundidad. Si nos puede explicar de manera pedagógica y entendible. Bueno, si me permites, es la perforación de un pozo es resultado, como te decía, de la planificación y la ejecución de muchas actividades. Anteriormente, se perforaban pozos, como te decía, profundidades de 4 kilómetros hasta 6, ¿no? Y se realiza justamente el diseño del pozo después de una propuesta geológica. Y lo que se hace con ese taladro que ustedes han tenido oportunidad de ver es perforar un hueco para alcanzar esa profundidad y conectar la formación productora con la superficie para que se pueda poner en producción. Entonces, en realidad es un hueco que se construye durante varios meses y varios años, en este caso. El pozo Boyuy, hasta que alcance el objetivo, en cuanto a tiempo se refiere, está en más de 4 años y medio. Entonces, es un desafío tecnológico el alcanzar una profundidad tan grande. De hecho, perforar profundidades como las que se perforaban antes, pozos con profundidades que se perforaban antes, como te decía, entre 4 y 6 kilómetros, ya revisten un desafío operativo, porque la geología de Bolivia es bastante compleja. Y ese es también un hecho importante y hay que relevarlo. El alcanzar esa profundidad con el pozo Boyuy ha hecho que este sea un éxito tecnológico, porque se está aplicando la tecnología de punta que se utiliza en agua, en mar, un sistema para control de presiones que es importante. Porque estamos hablando de 7 kilómetros bajo la tierra, el nivel de presión obviamente es diferente, entonces me imagino que la maquinaria también requiere un tratamiento diferente. Sí, todas las empresas que perforan pozos acá en Bolivia, las empresas petroleras que operan conjuntamente YPFB en el marco de los contratos que tienen suscritos, utilizan tecnología de punta, porque todas tienen que estar enmarcadas en lo que se denominan prácticas prudentes de la industria. Y la seguridad es un tema muy importante y vital que se considera. Entonces es ahí que los equipos, la tecnología que se utiliza siempre va de la mano con los desafíos que se tienen. Y ahora toca planificar justamente que esta tecnología esté disponible para poder perforar pozos de estas características, pozos profundos, pozos de alta presión, alta temperatura, a profundidades como las que alcanzaba el pozo Boyuy X2. Viceministro, ¿qué implica como país y como yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos tener el pozo más profundo de Sudamérica? Como Bolivia, como decíamos anteriormente, el pozo Boyuy ha marcado bonito porque ha permitido encontrar la megaestructura, Juan Pampa, Quipe, a una profundidad que nadie pensaba que existía. He podido leer en nuestro último tiempo que dicen que la megaestructura siempre existió. Por geología todos sabemos que sí, es así, pero nadie invirtió los recursos que está invirtiendo YPFB conjuntamente a las empresas para poder haber realizado este hallazgo de la formación Juan Pampa, Quipe. Entonces es un hito, es un éxito geológico, es un hito en la historia de la industria petrolera, es un éxito geológico que se traduce en los siguientes meses en un éxito económico y que por ende va a permitir incrementar las reservas en el corto plazo, incrementar la producción de gas y por ende incrementar los ingresos para el país por concepto de IDH y regalías. Y esto obviamente beneficia a todas las regiones en la ejecución de diferentes proyectos de desarrollo, en el tema de la educación, salud, en las universidades y bueno, al final todos vamos a ver. Y Bolivia como corazón energético también del sur, ¿no? Claro, coadyuva a consolidar a Bolivia como corazón energético de la región. Viceministro, para terminar, ¿cuándo se tendría un estimado de la cantidad de TCFs y la calidad de gas que estamos hablando? ¿Me decía más o menos abril? Sí, de acuerdo al cronograma que nosotros manejamos como Ministerio Conjunta de YPFB en la empresa, se tiene en el cronograma hasta el 25 de abril la conclusión de las pruebas de producción. Obviamente puede ser más o menos días porque esto es un escenario ideal si todo avanza como debería ser, ¿no? Pero a veces hay algunas contingencias que hacen que se retrasen algunos días, ¿no? Y estamos hablando, pero en mayo ya se tendrían las noticias de la cantidad y calidad del hallazgo realizado con el pozo Goyoyek. De repente para el aniversario número 13 de la nacionalización de los hidrocarburos nos dan la buena noticia. Es una gran probabilidad, existe una gran posibilidad de que... Viceministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a ti, Pablo, y a toda la teleaudiencia de Avia Yala. Muy bien, estuvimos con el Viceministro de Exploración y Explotación, Carlos Torrico, hablando acerca del pozo Boyuy-X2, un mar de gas como se lo ha determinado. Estamos expectantes a saber la cantidad de trillones de pies cúbicos de gas que se encuentra, de reservas que tendría y que se incrementarían en nuestro país. Vamos a estar atentos, por supuesto, a estas buenas noticias.